bueno a ver vamos a hacer la tarta posuda entonces mirad primeramente puesto un poco agua a hervir ahora he hecho una cucharadita de azúcar voy a echarlo lo voy a hervir un poco y voy a untar los bizcochos de soletilla y los voy a poner aquí en este molde después previamente aquí tengo leche que he cocido litro y medio de leche un limón la cáscara de un limón y una rama de canela entonces ahora voy a calentar la leche y yo la verdad es que no lo hago con lo hago con clarín lo hago en la natilla lo hago con clarín entonces tengo que echarle cuando se me ponga a hervir la leche os echaré esto que he batido y que es como se llama un papelita y media de royal de fly royal con la leche y 8 cucharadas de azúcar se prueba a ver si necesitan más o menos azúcar pero de todas las maneras pues con eso es suficiente y ahora enseguida haré también la nata para batirla y ya poniéndola porque la natilla hay que dejarla enfriar o sea que cuando termine de hacer esto entonces volveremos y haré las otras cosas para que me veáis bueno pues como podéis comprobar ya tengo la natilla hecha ahora voy a esperar a que se enfríe un poco para echarla previamente cuando tenga la nata y los bizcochos por encima y después os voy a enseñar a hacer un jarabe que yo lo hago con leche hoy con azúcar quemado y disuelvo maicena y adquiriré las cantidades más o menos y solo esto ya entonces para la terminación por encima bueno como veis ya he montado la nata es el litro de nata que he montado y he echado seis cucharadas de azúcar ahora voy a mojar ya los bizcochos bueno primeramente voy a echar la nata voy a echar la nata voy a echar la nata y 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 Pasa con un papelito y para mañana se está la más rica. Y aquí está, pintarte con su lado. Aquí está, ya veréis que rica es.